Dioses Noticia informa El pasado domingo 20 de febrero se llevó a cabo la celebración del 25 aniversario del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia que nació en la Arquidiócesis de Puebla en 1997, fundado por Monseñor Rosendo Huesca Pacheco. La celebración se realizó en el Templo del Espíritu Santo, La Compañía, donde el padre Paulo Carvajal, actual director del centro, inició con la oración y dirigió un mensaje de bienvenida a los devotos. Hoy de manera especial agradecemos a Dios el don maravilloso de la difusión de la Divina Misericordia. Ofrezco la Eucaristía por todos aquellos que iniciaron toda esta dinámica de la difusión de la Divina Misericordia a nivel internacional. Agradezco de manera especial a Oscar Delgado por todo su apoyo, por todo su desprendimiento para difundir la Divina Misericordia. Además de contar también con un mensaje por parte de Monseñor Eugenio Lirarro García, primer director del centro, ahora obispo de Matamoros. Me da mucho gusto sumarme a la acción de gracias que el señor arzobispo de Puebla, Monseñor Víctor Sánchez, el padre Paulo Carvajal y ustedes elevan a Dios. Todo lo que hemos vivido en estos 25 años no son solo anécdotas bonitas que recordamos con cariño, sino pedaños que nos han ido acercando cada vez más a la meta, la dicha sin final que solo en Dios podemos encontrar. Por su parte, Monseñor Víctor Sánchez Espinosa, arzobispo de Puebla, agradeció a todos los que hicieron posible la creación de este centro internacional de difusión para propagar más la devoción a Jesús Divina Misericordia. Puebla ha sido como la sede de este centro internacional de difusión de la Divina Misericordia, pero la devoción está por todas partes, la devoción está por todas nuestras parroquias de la arquidiócesis y por las parroquias de otras diócesis hermanas. También durante el encuentro se expuso al Santísimo Sacramento para el rezo de la coronilla a la Divina Misericordia y se finalizó con la celebración de la Santa Misa, presidida por el padre Paulo y concelebrada por los padres que también estuvieron al frente del Centro Internacional de Difusión de la Divina Misericordia, el padre Miguel Arcángel de Simone y el padre Francisco Martínez.